La fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la Unesco a finales de 2012, ha dado comienzo este lunes y se prolongará hasta el próximo 18 de mayo con un total de 55 recintos en concurso, el máximo permitido en las bases, y 10 más institucionales que están fuera de este, con la previsión de asistencia de miles de visitantes. Entre las novedades de este año destacan que el concurso durará dos días más, al inaugurarse el lunes en vez del miércoles, con un horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Otra de las novedades del certamen de este año es que los recintos institucionales abrirán a mediodía durante la siesta con la idea de ofrecer un lugar fresco y de tranquilidad. Dentro de la programación del mes festivo cordobés, la fiesta de los Patios es uno de los principales atractivos, sobre todo a raíz de que fuese catalogada Patrimonio de la Humanidad en 2012. Una designación que se notó en el número de visitas, pero sobre todo en el plano económico. Y es que, según un estudio encargado por la institución municipal, esta festividad supuso en 2013 un impacto sobre la economía de la ciudad de más de algo de 6 millones de euros. Los ingresos crecieron en la ciudad también un 51% respecto a 2012 tras la declaración otorgada por la Unesco. Por ello, hoteles, bares y restaurantes y comerciantes esperan el inicio de la fiesta de los Patios como agua de mayo. La verdad es que sí, que se prevé que sea como el año pasado, que ya fue un éxito. Y prueba de ello es que hoy es el primer día que arranca el Festival de Patios y ya vemos mucho ambiente por la calle. Así que se prevé con muchas visitas y bienvenida sea. Y aquí estamos para acoger a todos los que nos visitan. Pues bastante, realmente un 80%, por lo menos 70, 80, bastante. Sí, sí, mucho, muchísimo. Porque a mediodía, por la noche, todo completo y es eso, es que los Patios es patrimonio universal de la humanidad y se nota, se nota el reclamo. Hombre, claro, es que el mes de mayo aquí en Córdoba siempre había mucho trabajo, pero que ahora en el tiempo que llevamos desde que pusieron la ruta esta de los 5, los 7 Patios que hay que se visitan por 5 euros, pues eso le está dando mucha vida al barrio y ahora más todavía con estas dos semanas que va a haber de Patios. Bueno, pues las ventas pues superan bastante, más de, lo menos multiplicado por 3, claro. Se necesita también más personal, más cosas, pero vamos, que merece la pena el mes de mayo, lo menos los Patios aquí en este barrio, claro que merece la pena, ahora tuviéramos todo el año. Más de un tercio de los turistas que visitaron la ciudad el mes de mayo de 2012 lo hicieron exclusivamente para conocer esta tradición cordobesa. Los datos sobre la repercusión económica que la fiesta tiene en la capital mejora cada año, pero la polémica por el reparto de beneficio sigue latente. Esta festividad no existiría sin la generosidad de los cuidadores y propietarios de estos espacios singulares, que abren las puertas de sus casas para mostrar cómo se convivía hace años en Córdoba. Sin embargo, no son estos los artífices de la fiesta los que reciben las ganancias. Parece que el incremento del presupuesto municipal destinado a los accesis de participación sigue siendo insuficiente si se compara con las ganancias millonarias del sector turístico. Pues bueno, como siempre, con alegría, con mucho estrés, porque sabemos lo que nos espera, pero vamos, de momento hemos empezado tranquilitos. La hostelería, por ejemplo, a mí hay gente aquí que se me queja porque dice que triplican el precio de los hoteles. Los restaurantes, cada mesa la utilizan tres, cuatro o cinco veces. Evidentemente a ellos les interesa en cuanto más días estemos mejor, pero nosotros simplemente tenemos más trabajo. No tenemos ninguna repercusión de dinero en absoluto. La gente viene y pasa y sí, qué bonito, pero ya está. No, la verdad es que no vemos beneficio ninguno por parte del ayuntamiento, pero bueno, estamos aquí. La climatología seca y calurosa de Córdoba provocó que los habitantes de la ciudad, primero los romanos y más tarde los musulmanes, adaptaran la tipología de casa popular a las necesidades, centrando la vivienda en torno a un patio que normalmente tenía una fuente en el centro y en muchas ocasiones un pozo que recogía agua de lluvia. Los musulmanes readaptaron este esquema dando entrada a la vivienda desde la calle a través de un zaguán y colocando vegetación abundante para aumentar la sensación de frescor. Y a la vista de los turistas que cada mes de mayo recalan en la ciudad atraídos por la fiesta de los patios, parece que aceptaron. Muy bonito, me encanta. Además la flora de mí es toda mi vida. Y he venido porque mi prima me ha convidado, soy de Jaén, pero estoy en Málaga. Y la verdad que eso es precioso. Nos han dicho que hay por aquí mucho y vamos a ver si lo vemos también. Los patios me han parecido estupendamente y me han gustado mucho porque esto es una cosa que yo no, como dije, como no lo he visto, parecía que era imposible. Y digo, que sea una cosa tan maravillosa como está esto. Y Córdoba es muy bonita. Y que no lo dejen de venir a verlo, el que esté por ahí, que se alegrará muchísimo. Hace ya siete años que vinimos la primera vez. Y entonces, como nos gustó, pues volvimos a los dos o tres años y ahora hoy. He decidido, me he levantado por la mañana porque lo vi en la tele, que hoy empezaban los premios y todo esto. Y digo, antes de que hagan más calor, vamos. Pues estupendo. A mí me gustan mucho. Por eso hemos repetido, porque ya los conocíamos, pero sí que nos gusta. Bueno, en realidad Córdoba es muy bonita. Y esto, pues es algo típico que, claro, en otras ciudades no lo tienes. Extraordinario. Esto supone una cultura, por supuesto. Estos son impluviums romanos para mí. Esto es una maravilla, sí. Estoy desbordado. Enhorabuena. Me parece una auténtica belleza. De verdad, que se puedan mantener este tipo de tradiciones como se puedan mantener otro tipo de tradiciones, no solamente en esta comunidad autónoma, sino en cualquier comunidad autónoma de España. Me parece algo digno de mantenerse, de cultivarse y de que se fomente para que el público lo conozca. El barrio más característico es el del Arcazar Viejo, entre el Arcazar y la parroquia de San Basilio, aunque también se encuentran por el barrio de Santa Marina, alrededor de San Lorenzo y la Magdalena. En el entorno de la Mezquita Catedral, el barrio de la Judería presenta también ejemplos de gran belleza y antigüedad.